La investidura de un presidente de un gobierno de progreso supondrá lo que ha supuesto durante estos últimos cinco años. Es decir, un periodo en el que avanzaremos, avanzaremos en el desarrollo económico, en el incremento del empleo, en la conversión de nuestro modelo productivo en un modelo productivo moderno, digitalizado y sostenible. Y además sabemos que ese avance que se producirá en Extremadura, igual que en el resto de España, supondrá no dejar a nadie atrás, es decir, proteger a los sectores más vulnerables, como lo hemos demostrado durante estos cinco años, atravesando periodos muy difíciles en los que toda la población hemos sabido proteger.